En horas de la tarde de este miércoles se llevó a cabo una ceremonia de condecoración en el marco de la celebración, el aniversario número 18, desde la creación del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Estamos celebrando el aniversario número 18 de la creación del Departamento de Policía del Magdalena Medio, 18 años sirviéndole a esta región del país, 18 años de hombres y mujeres comprometidos con el tema de la seguridad y lo más importante que vamos a reconocer a nuestros uniformados que han realizado actividades sobresalientes durante su trayectoria. En esta ceremonia se realizó reconocimiento a algunos uniformados que se han destacado en su labor, además de ser condecorados por las gobernaciones que conforman la región del Magdalena Medio. Reconocer uniformados que han recibido su distinción de los 20, 25 años, vamos a reconocer uniformados que van a ser condecorados por parte de las diferentes gobernaciones, especialmente la de Antioquia, la de Santander y pues obviamente aquí también la administración distrital también nos va a reconocer unos uniformados. Un uniformados que trabajan como lo hemos venido manifestando siempre las 24 horas del día por la convivencia y seguridad ciudadana de nuestro distrito especial, con las dificultades que se nos han venido presentando, pero estamos trabajando, seguimos fuertes como siempre y bueno, brindando y haciendo todas las actividades especiales en materia de nuestra seguridad aquí en el distrito. Asimismo, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, habló acerca del gran reto que asumió desde que llegó a Barranca Bermeja. El reto desde que llegué el pasado 4 de febrero siempre ha sido primero pues servirle a la ciudadanía y es que es de resaltar que yo no solamente tengo el municipio como el distrito especial de Barranca Bermeja, sino tengo 12 municipios más bajo mi responsabilidad, 12 municipios más que también tienen la problemática, tienen dificultades y nos toca sentarnos a planear y organizar. El trabajo es las 24 horas, el trabajo también con las diferentes, coordinar el tema administrativo con las gobernaciones. En esta ceremonia la alcaldía de Barranca Bermeja también entregó reconocimientos a los uniformados.